Lady Aeroméxico quiso cambiarse de asiento en un viaje que iba de México a París. En redes circuló un video donde se evidencia a la mujer camiéndose de crisis turista a primera clase en un vuelo de Aeroméxico. De igual manera se aprecia como el personal discutió con la mujer, quien se negaba a levantarse del sitio donde se había colocado. Además de que se nota que los pasajeros ya se encontraban algo desesperados, pues no querían que su vuelo se retrasara más. Hasta el momento se desconoce si realmente el cambio de sección fue el motivo de desalojo de la mujer. Sin embargo, los pasajeros celebraron cuando por fin fue sacada del avión.